hola qué tal cómo están bienvenidas a mi canal espero que estén pasando un lindo día en esta oportunidad decidí hacer un vídeo para compartirles prendas en color lavanda ya que en el vídeo anterior que hice de outfit color lavanda vi que les encantó así que busqué nuevas prendas en este color así que si a ti te gusta este color espero que te quedes hasta el final del vídeo y que dejes tus opiniones a ver si te gustaron los outfits los colores llamativos y sutiles están en la lista para el 2020 por lo que siempre hay un color para cada estado de ánimo ya sea que seas una romántica incondicional y te gusten los colores femeninos o en tonos pasteles entonces los outfits en color lavanda son para ti los colores de la lavanda abarca una amplia variedad de tonos puedes puede ir desde el tono de pálido y rosa de la lavanda hasta los matices fríos como el gris lavanda si te gustaron estos looks que los elegí con mucho cuidado por favor acuérdate de dejar tu like y dejar tus opiniones a ver qué te parecieron estos outfits eso es todo por este vídeo y nos estaremos viendo en el próximo bye